¿Cómo andan chicos? Hoy es miércoles 23 de octubre y quiero mostrarles un poquito de la vida de aquel que se dedica a grabar, de los locutores, los que le ponemos la voz a un montón de cosas que vos quizás ves por televisión o escuchás por radio y ni te imaginás que atrás de esa voz estamos nosotros. Hace unos días me escribió alguien desde Panamá, el dueño de una emisora de radio que me había escuchado en YouTube perdido y que de golpe le flasheó mi demo, me escribió para pedirme cuánto le cotizaba grabar la voz de su radio. Obviamente no voy a contar valores y ese tipo de cosas, pero bueno, está buenísimo porque es un laburo que se cobra en dólares. Y escuchá lo que me pidió. Mira, hagamos algo, no sé qué posibilidades habría que tú me mandes un demo con español neutro, lógicamente con el español que grabaríamos. No menciones el nombre de la estación, puedes poner esta, es la emisora sin nombre. O puedes poner algo, pero sí necesito presentarles a ellos un demo con tu voz en español neutro. Nosotros acá necesitamos una voz grave, grave, agresiva, ¿me entiendes? Tú prepárate porque ahora viene la tanda del reggaetón con los mejores DJs. Esta es la estación de radio que domina todos tus días. En el weekend, fin de semana. O sea, ¿me entiendes? Algo, o sea, es un ejemplo, ¿no? Me confirma si pudieses tenerme un demo así para presentarlo acá. Ok, el desafío ya estaba en marcha. Una voz grave, agresiva, la voz identificatoria de una radio. ¡En Panamá! Con todos estos condimentos, me dispuse a grabar. ¿Qué le pasa a esa beba tan hermosa? ¡Ve a esa beba! ¿Qué le pasa a esa beba tan hermosa? ¡Mirá la pobrecita! Detrás de esta puerta está el estudio de Beba la Radio y nuestro estudio de grabación, el que tenemos con May. Vení, acompáñame. Así empieza un día. Vení, 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 vení. ¡Uuuu! Bueno, está así de anoche, del vivo de anoche. Siempre nos acompaña el arcade de Zona Arcade Multijuegos. ¡Vamos, loco, vamos, vamos! Este es nuestro super estudio. Se ve gigante, ¿no? Lo primero que hacemos es prender la tele. Por las dudas, porque en este país pasan cosas todo el tiempo y hay que estar mirando. Aunque sea de refilón. 13, 24, 21 grados, 9. Esta es nuestra super luz, última adquisición de Bebana Radio para las transmisiones en vivo. Vale la pena, ¿eh? Lo primero que se hace es encender el aire acondicionado. ¡Ponelo 24! Bueno, ¿cómo no? 24. Desde este lugar salimos al aire con Bebana Radio. Acá me siento yo todas las noches para hacer la trasnoche paranormal en vivo. Aquí se sienta Centu, el águila. Y este es el micrófono de May Martorelli. Levantando la persiana, vamos, loco. Nuestra hermosa vista desde la ventanilla. Ya está todo listo y preparado. Vamos a empezar a grabar. El micrófono de grabación no es igual a los micrófonos que usamos en el aire de Bebana Radio. Son diferentes, se han dado cuenta, ¿no? Bueno, tiene que ver mucho la calidad de este micrófono audio técnica, que es el que usamos para grabar las locuciones que salen al aire en los programas de televisión en los que trabajamos, en los avisos comerciales. Y cada cosa que nos pide algún cliente se graba con este audio técnica. Listo, chicos, ya estoy preparado para grabar. Lo bueno de tener un antipop que solo usás vos o tu pareja es que solo usás vos o tu pareja y te podés acercar así, bien cerquita, sin tener problemas de aliento y ese tipo de cosas. Ni enfermedades, obviamente, porque uno se contagia mucho en los estudios de radio, este gripe y todas esas cosas, refrios, producto de que todos se le hablan al micrófono. Hay que vacunarse. A ver qué pedí este chabón. Tú prepárate porque ahora viene la tanda del reggaetón. Con los mejores DJs. Prepárate, 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 porque ahora viene lo mejor, la tanda del reggaetón. Prepárate, porque ahora viene lo mejor, la tanda del reggaetón. La tanda del reggaetón. Se escucha mi saliva. La tanda de... Se escucha. Qué asco. Prepárate, porque ahora viene lo mejor, la tanda del reggaetón. Con los mejores DJs. Esta es la estación de radio para que ¿Qué? Esta es la estación de radio que domina todos tus días Ok, el mensaje ya está enviado No sé si le va a gustar, yo puse lo mejor de mí Igual me tengo fe, ¿eh? Y toda esta movida me llevó a compartir con vos Este demo de locución neutro o neutral Esto nos lo enseñó un ingeniero de sonido de México Cuando estuvimos con May el año pasado Que la demo tiene que ser corta Minuto, minuto y medio Y que es muy importante que tenga un hilo narrativo Que empiece y que termine, que tenga un cuento Yo tenía el criterio opuesto Para mí en la demo había que mostrar un poquito de cada cosa Todo lo que uno puede hacer Pero no Este chabón nos dijo que no, todo lo contrario Que había que tener un cuento, una historia Porque así lo enganchabas Así que espero que lo escuches vos también Dejame tu comentario acá abajo a ver qué te parece Seguramente muchas veces te hiciste esta pregunta ¿Quién soy? Te voy a contar quién eres Porque lo que vas a escuchar tiene que ver contigo Recuerda tu infancia ¿Con quién jugabas? ¿Qué te hacía reír a carcajadas? ¿Recuerdas tu primer beso? ¿Y la escuela? Ese niño o niña que eras sigue estando en ti Es quien se emociona cuando verdaderamente estás cumpliendo tu vocación Es el que está detrás del adulto que llevas dentro cada vez que tomas decisiones Decisiones que pueden venir desde la alegría y felicidad O desde el miedo más profundo No temas, la vida es demasiado corta para no animarse Confía en ti, en tu corazón, en tu alma De los prejuicios de los adultos No le callen la voz a ese que verdaderamente eres Ese que por curiosidad escuchó esta demo Porque yo soy como tú Y todos somos uno Vinimos al mundo para ser felices Y tenemos una vocación que es nuestra misión Ojalá sea tu profesión Pero si es tu hobby Ponle todo el amor del mundo En mi caso, la vocación es la locución Hablar, platicar Ponerle palabras al sentimiento Gracias 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 por escuchar hasta el final Y gracias por escucharte Mira, 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 mira Bueno, espero que te haya gustado Dejame tus comentarios acá abajo, por favor Mirá que leo todo Le estoy poniendo huevo a YouTube Así que es muy importante que me dejes tu comentario aquí abajo Suscribite a mi canal Dale, 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 dale Hacelo ahora porque te vas a olvidar Hacelo, dale, 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 dale ¡Meh, meh!